El Club Deportivo Popular Junior, o mejor conocido como Junior de Barranquilla, o también por su antiguo nombre de Atlético Junior, es un club de fútbol de la ciudad de Barranquilla, situado en la costa atlántica de Colombia. El club fue fundado el 7 de agosto de 1924, convirtiéndose en el tercer club más antiguo de Colombia. A nivel deportivo, se ha consagrado campeón de la primera división del fútbol profesional colombiano, en siete ocasiones, la primera de ellas en 1977, y el último campeonato hasta la fecha fue en 2011. También cuenta en su palmarés con dos títulos de Copa Colombia. Los dos los ha conseguido muy recientemente, en 2015 y 2017. En total suma nueve títulos oficiales en el profesionalismo, que lo convierte en el sexto club más ganador del fútbol colombiano. A nivel internacional, es el sexto club de Colombia con más participaciones internacionales oficiales, en torneos organizados por Comebol, siendo el mejor club de la región Caribe del país ubicado en ese rubro. Además, ha sido el único en representar en calidad de selección nacional a Colombia, en un campeonato sudamericano, lo que es la actual Copa América, obteniendo la Copa Mariscal Sucre destinada a la mejor selección entre los equipos bolivarianos. El club oficia de local en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, que lleva el nombre del futbolista barranquillero, delantero histórico de Colombia en la época del deporte no profesional. Fue inaugurado el 11 de mayo de 1986 y se encuentra ubicado en la localidad metropolitana en el sur de la ciudad. Su capacidad total es de aproximadamente 46.692 espectadores. Su rival clásico es el Unión Magdalena, con el que disputa el clásico costeño. En los inicios, se pensó en crear el club en 1923. El movimiento comenzó cuando el Colegio Alesiano creó el equipo Juventus, ya que ellos eran de ascendencia italiana, pero luego el equipo se conocería como Juventud. Un grupo de aficionados al fútbol, así como los integrantes menores del Juventud, crearon el 7 de agosto de 1924 liderados por Micaela Lavalle de Mejía, la creación del nuevo club que tuvo por nombre Juventud Infantil. En 1948, con el nombre de Atlético Junior participa en el primer torneo del fútbol profesional colombiano de la División Mayor, quedando subcampeón con cuatro puntos por debajo del Santa Fe. En esa época el equipo era conocido como Los Miuras. Desde 1948 hasta 1953 Juniors apodado Los Miuras, por la manera de jugar, un equipo tan fino con un empuje inigualable aguerrido y letal para el rival. ¿Por qué los Miuras? Miura es la denominación popular de un encaste de toros de características singulares, forjada durante varias generaciones de una familia ganadera, desde 1842 hasta la actualidad. En 1953 terminan décimos en el campeonato y también afrontan una grave crisis económica, que lo obliga a retirarse de la División Mayor, pasando a participar durante 12 años del torneo aficionado de la Liga Departamental, desapareciendo del profesionalismo colombiano. En 1966 Junior vuelve a la primera división después de 13 años de ausencia, Junior termina octavo del torneo. En 1967, Junior contrata a tres míticos jugadores brasileños, Garrincha, Dida y Cuarentina. Al final del torneo Junior termina quinto con 59 puntos. Garrincha solo jugó un partido contra Santa Fe. Ese mismo año salen del equipo las tres estrellas brasileñas contratadas a principio de año. En 1969, Junior contrata a Marcos Kohl, al único jugador que ha logrado hacer un gol olímpico en un Mundial de Fútbol, concretamente en el Mundial de Chile 1962. Sus primeras dos estrellas del campeonato colombiano, las consigue Junior en 1977 y 1980. En la tercera estrella lograda en 1993, participa activamente en el equipo, el mítico Carlos Valderrama, considerado el mejor jugador colombiano de la historia. Su mejor participación en la Copa Libertadores, llega en 1994, al alcanzar las semifinales, después de eliminar a Colo Colo e Independiente de Medellín, en octavos y cuartos de final. El Vélez Sarsfield argentino les priva de poder jugar la final, al perder por penaltis en semifinales. La decepción la consigue indespejar un año más tarde, en 1995, al conquistar su cuarta estrella colombiana. En el nuevo Millenial Junior, salga con sus restantes tres ligas colombianas, la última de ellas en 2011. En 2015 y 2017 los tiburones conquistan por partida doble un nuevo título a su Palmares, la Copa de Colombia, venciendo en las finales a Santa Fe e Independiente de Medellín, respectivamente. Su hinchada es la más grande de la región Caribe, y una de las más numerosas del país. Al club se le conoce también como, el tiburón, los rojiblanco o los curranveros. A continuación os menciono algunos récords de este extraordinario club. En 1975 los barranquilleros iniciaron una racha de 48 partidos sin perder en casa, siendo este el récord en el fútbol profesional colombiano. En 1993 Junior y América de Cali disputaban la última fecha del cuadrangular final de ese año. El registro oficial indica 65.000 personas de asistencia en el estadio metropolitano ese día, algo que jamás se ha vuelto a repetir en Colombia. En 2017 el Junior de Barranquilla se convierte en el primer equipo en clasificar cuatro veces seguidas a semifinales, y tres veces seguidas a la final de Copa Colombia. ¿Te ha gustado el vídeo? ¿Quieres saber más de otros equipos? Entonces no lo pienses más, y suscríbete al canal de YouTube de Clubes del Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.